Señoras y señores, bienvenidos. Seguimos continuando, seguimos continuando aquí a Turais. Turais con Bárbara de Regis. ¡Con Rafa Vargas! Y la visión de terrazas y se une a esta bonita dinámica mi amigo, mi compañero, Sammy Pérez. Mucho gusto, ¿no? Mucho gusto. No, soy Gonzo. Ah, perdón, perdón. Sí. Pero es que pensé que eras Kiko. Ay, no me simpatizas. Entre Kiko y Don Ramón. ¡Solindrina! Ay, perdón. Bueno, 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 qué desastre. Ya comienza con el juego. Ahí le va, ahí le va. Ahora, pedimos un portero para esta dinámica, pero como Jorge Campos está tocando el saxofón, entonces Gonzo nos va a hacer el favor de estar ahí atrás. Le damos un aplauso para que se eche un brinco a la portería. Y es muy fácil, esta dinámica se llama foot shots. Foot shots. Cada quien va a disparar un penal para Gonzo. Si lo mete, todos los demás tendrán que echarse un shot de tequila. Y si la falla, se lo toma. ¿Y cuántos penales son? No, para hacer cálculos y... Si no latino. ¿Sabes qué? Si de veras no traes mucha ganas, puede ser mitad del caballito, porque sí, si no van a salir arrastrándose de aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a empezar inmediatamente con... ¡Bárbara de Regis! ¿Puedes agarrar vuelo desde allá? ¡Bárbara de Regis! ¡Gol! ¡Bárbara de Regis! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Eso amerita! Shoot, 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 shot, 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 shot! Tú no, tú no. Pero si quieres... ¡Seguera! ¡Seguera! ¡Ay, Diosito santo! Aquí esperenme. Venga, quédense para acá, las chicas. Acá atrás. Quédense conmigo. Y para el portero no hay nada. No, porque te metieron. Ah, sí, cierto. Con ustedes, el Capi, Rafa Várquez. ¡Vámonos! Tápaselo, Gonzo, tápaselo. ¡Ahora! No, todavía puedo, ¿eh? Golazo de Rafa. Chicas, tomamos nosotros. Chote, 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 chote. ¡Meguila! ¡Agua y rosa! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Marisol Terrazas! ¡Vámonos! ¡Ay, ojalá y no lo peta! ¿Y tú le pega? Rafa se ofrece a ayudar. Es un caballero, ¿no? ¡Claro! Pierde esa caballerosidad. Él cobra... Más cerca, más cerca. ...500 mil dólares por una sesión de asesoría... ¿Eres zurda o derecha? ...para penales. Y los hacen de gratuito también. Ahí está. Que Dios te bendiga. Vemos que Marisol estaba de coqueta conmigo y ahora ya está con Rafa Márquez. ¿Está bien? Como Bárbara le hizo sí, yo lo voy a hacer así. ¡Ya, ya, Marisol, Terrazas! ¡Fue gol! ¡Fue gol, fue gol, sí! ¡Una, dos, tres! ¡Tequila! A ver, momento, momento. Marisol, tú me hiciste el penal. No era necesario echarte el tequila. Es que tenía sed. ¡Ah! Es que tenía sed. Tenía sed. ¡Solita ella! ¡Se mata solita! ¡No me ibas ahorita! Tenías sí, sí, sí. Es más, quiero jugar otra vez. Bueno, no es por nada, pero ya metieron gol las señoritas. Metí gol yo. No te quiero poner nervioso, pero, amigo, mucha suerte. Me voy a sorprender a Rafa Márquez. ¿Tú puedes, Tilly? ¡Venga, Marisol! ¡Venga, Marisol! Saca el calzón, ¿no? ¡Sí! ¿Estás bien, compadre? ¿Estás bien, compadre? No, bien fuerte, bien fuerte. ¡Cañón no vale! ¿Me tomo doble o nada? Rafa, escúchame. Me voy a tomar dos. Si tú me das un pelotazo penal con todas tus fuerzas, pero me tienes que pegar en la espalda. ¿Qué dice el público? Permítame, señor. Permítame. Lo que el público quiera. Entonces. Pero me tienes que pegar en la espalda. Ah, pues es el chiste. O en las pompis. Pero si no me das, te lo tomas tú. Va. Pero va a haber un poquito de dificultad en esta. Este juego. ¡Venga! Este es Rafa Márquez cuando está contento. Son mis hijos. Son mis hijos. Mira. Listo. Eso. Avisa, avisa, avisa. Una. Una. Con que me pegues. Omar. O sea, no me vas a fracturar, güey. Adiós. Es que está muy dura, está dura. Adiós. Se vale cañón, ¿no? Sí se vale cañón. Tres. Vamos, Rafa. Vamos, Kaiser. Vamos. No me defraudes, Rafa. Seguimos aquí. Marisol Terrazas nos va a cantar si quiere llorar.